qué tal mi gente les habla de las aventuras de bobadilla y aquí venimos a la consentida a festejar mi cumpleaños con mis amigas hola 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 qué es el pastel ya que nos lo van a traer mira ya calme ese ese que ese que qué calmate que acabate nada aquí está mi friend christina que viene desde el nuevo méxico al tener un amigo ya mejor que lo primero que le dije y tú crees que va a ser persona no lo sabe no se apene no se apene ahí lo voy a poner pues así es que entre aquí es está mira nomás que no está ¡Aquí! Reservé la mesa esta para 20 personas, ahorita me la van a dar. Creo que por aquel lado ya, atrás, a la... Ahorita vamos a ver comida. Ha llegado la comida. No! No lo tengo más malo. ¡Ah! 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 ¿Qué es? Siempre. ¡Ah! ¡Ah! Siempre estoy subiendo? No sé... ¡No! jajajaja anda me acordé si yo estoy en casa ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces estoy tomando para que también se te calle ahorita para que se te hace y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!